Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros del apasionante mundo de los videojuegos Y en el vídeo de hoy vuelvo a poner la música de Barrio Sésamo porque tendremos que hacer una explicación Que entienda a todo el mundo de la situación de Playstation ¿Y por qué digo esto? Pues porque a lo largo de la tarde del día de hoy Me habéis escrito infinidad de personas a través de Twitter y me entra la risa porque todos esos tweets, mensajes de YouTube, etc, etc Que me han ido llegando o que he podido ir viendo Se los he ido enseñando a otros compañeros los cuales estábamos esperando para hacer nuestras labores ¿De acuerdo? Que básicamente es explicar temas empresariales en empresas Yo por ejemplo esta tarde he estado en una multinacional dando una formación del tema de cómo llevar el marketing online, etc, etc Y estábamos varios allí leyendo los tweets mientras que estábamos esperando para hacer esta ponencia barra formación Y nos estábamos preguntando ¿Realmente la gente tiene tan poco conocimiento? Porque solamente una persona que no haya trabajado en una empresa en su vida Puede decir que Sony Playstation está en crisis porque han cambiado al presidente De presidente a hacer otras funciones Porque ni lo han echado al presidente lo único que le han dicho es Vas a hacer otras funciones dentro de la empresa Por los motivos que yo os explicaré ahora Que para más inri Playstation ya ha explicado en días anteriores ¿De acuerdo? Con lo cual no sé a quien le coge por sorpresa ¿Por qué? Porque os voy a enseñar lo primero que os tengo que enseñar Que es esto de aquí Playstation 5 Lleva a que Playstation La división de Sony de videoconsolas De Sony Interactive Entertainment Hagan cambios internos de cara al lanzamiento de la consola Y esto no es algo nuevo Ya todos sabemos que Playstation Ha anunciado cambios internos dentro del organigrama Los cuales se van a ir produciendo poco a poco a lo largo de este año Antes de que salga Playstation 5 Con motivo de Playstation 5 ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver lo que ha sucedido en Playstation Para que cambien al presidente a otro cargo Y a ver a quien han puesto Porque claro, en el título del vídeo Estaréis leyendo Que Playstation cambia a Yoshida Por el bicho ¿De acuerdo? Todos los que seáis en términos futbolísticos entendidos ¿Vale? El bicho es Cristiano Ronaldo ¿Ok? El actual jugador de la Juventus Se le llama el bicho porque es un fenómeno Un depredador del área Etcétera, etcétera Y claro Si tú llevas a Cristiano Ronaldo al Madrid O a Cristiano Ronaldo a la Juventus El delantero que estuviera jugando en su lugar Pues se va a ir al banquillo O se va a ir directamente a la grada ¿Por qué? Porque el bicho va a ocupar su lugar ¿Y qué es lo que sucede? Que Playstation Para Playstation 5 Tiene en mente una reestructuración Para hacer algo grande Porque si Playstation quisiera hacer lo mismo Que Playstation 4 o Playstation 3 Hubiera dejado a Yoshida Pero Playstation como compañía Considera que Yoshida No es la persona más indicada Para llevar el proyecto de Playstation 5 adelante Y no lo cambian por un cualquiera Lo han cambiado por el bicho ¿Y quién es el bicho? Este señor de aquí El señor Hermen Hull ¿De acuerdo? Que este señor Ya con el nombre da miedo Pero claro Si te pones a parar a pensar ¿Quién es este señor? Y lo que ha hecho Pues honestamente Parece ser que el cambio Está más que justificado Porque Hermen Hull O Hermen Hull Que se llamaría En alemán Es el cofundador De Guerrilla Games Autor de Killzone Autor de Horizon Zero Dawn Y ha sido nombrado por Sony Como el nuevo jefe De Worldwide Studios Con efecto inmediato Para que lidere el proyecto De Playstation 5 Entre otras cosas ¿De acuerdo? Este señor También es el responsable De darle el motor gráfico A Hideo Kojima Para el The Ad Stranding Y este señor Tiene un bagaje Dentro de la industria Del videojuego El cual es meteórico Porque este señor Ahora mismo Es uno de los valores En alza Del mundo De los videojuegos ¿Ok? Entonces Sony Ha dicho Para liderar Nuestro proyecto De Playstation 5 Aquí lo pone En el medio IGN España Porque los medios Han hecho bien su trabajo Hablan De que Playstation 5 La consola De nueva generación Que saldrá en el mercado En las navidades De los 2020 Playstation 5 Está elaborando De cara al lanzamiento Estos cambios Y Este señor Que se llama Herman Hulls Como bien dice la noticia Es un europeo Que va a hacerse cargo De una de las mayores Bueno de los mayores cargos De la compañía Debido A que evidentemente Este señor Puede tener un enfoque global De cara a la compañía Que a lo mejor Yoshida No tenía Porque como Todo el mundo sabe Yoshida es japonés Y ahora mismo El negocio de Playstation Está más enfocado Hacia Estados Unidos Y Europa Que no hacia Japón Donde Japón Ya es un territorio En el cual ellos Se sienten cómodos Y a gusto Ellos lo que quieren ver Es si en el resto del mundo Estados Unidos Y Europa Playstation Todavía mantiene Su liderazgo Y crece todavía más De ahí Que lo que han hecho Con Yoshida Es literalmente Hacer que Yoshida pase A un departamento El cual es menos exigente Pero que le deja Al cargo De los juegos Y representación De compañías Independientes De Playstation 5 Con lo cual A Yoshida Le hacen una especie De retiro espiritual A un sitio Donde es mucho Más tranquilo vivir Que no El estrés La carga El esfuerzo Que puede llevar Playstation 5 En su lanzamiento Algo que necesita De alguien Que probablemente Sea más joven Que probablemente Sea más Entre comillas Adecuado A estos tiempos Y esto es algo Que no solo le pasa A Playstation Esto le pasa A infinidad de compañías Muchas veces He dicho en este canal Y lo vuelvo a repetir A día de hoy Que un canal como este Es necesario Para poder entender Lo que realmente pasa Porque cuando la gente Dice que Playstation Está en crisis Como me habéis escrito A mí a través De redes sociales Porque el presidente Ha dejado de ser presidente Y no ha leído Que Playstation Ya anunció Que habría cambios Y que dentro de la compañía El presidente Ha pasado una mejor vida De retiro espiritual Para hacer cosas Que no son tan exigentes Por su edad Por su ya Entre comillas Desgaste Y también por lo que os digo Porque no estará tan preparado Para la nueva generación Porque explícale tú A Yoshida El tema del streaming Que a lo mejor Yoshida No entiende el tema Del streaming Y hay que poner a alguien En su cargo Que entienda mejor El tema del streaming Y esté más acotado A los nuevos Entre comillas Clientes de Playstation Que vengan con Playstation 5 Y esto es lo que ha hecho Playstation Con el señor Herman Hals ¿De acuerdo? O Herman Hals ¿Ok? Entonces Como os digo Es necesario que haya canales Como este Para explicaros esto ¿Por qué? Porque fuera parte de la broma La explicación Etcétera Y que yo al fin y al cabo A mí me entra la risa Con esto Porque digo Y lo vuelvo a repetir Que alguien que no ha trabajado Una empresa en su vida Es el único que puede decir Que esto es una crisis O que esto es anormal Os traigo algún ejemplo Para que veáis Que hay otros ejemplos En otras compañías Por ejemplo En la industria textil ¿De acuerdo? En la industria textil El tema de Inditex No sé si os sonará ¿De acuerdo? Pero Inditex Es uno de los grupos De fabricación de ropa Más famosos Y más importantes del mundo Todo el mundo lo conoce Aquí es en España Quien sea de Latinoamérica Inditex es Zara Etcétera 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 Un montón de compañías Los cuales podéis ver En todos los continentes Pues en Inditex Para hacer el cambio De lo que es El tema Del comercio tradicional A la digitalización Del negocio Lo que hicieron Es lo mismo Cambiar al presidente ¿De acuerdo? Y nombrar Consejero delegado Que viene a ser Lo que es el presidente De Sony En Estados Unidos Al señor Pablo Isla ¿De acuerdo? Pablo Isla Elige a Carlos Crespo Como consejero delegado ¿De acuerdo? Entonces el señor Pablo Isla Como veía Que el tema de Inditex Tenía que ir Por el tema De la digitalización ¿De acuerdo? Nombró a Carlos Crespo ¿Ok? Y Carlos Crespo Es ahora El actual director De operaciones De la compañía Textil Debido A que él Tiene mayor conocimiento Del tema Del mundo digital Y por lo tanto A la compañía Le es más útil ¿De acuerdo? Una compañía Que como todos sabemos Es de Amancio Ortega Y Amancio Ortega Ya está Bueno Más Entre comillas En la parte De Bueno Pues de ser el presidente En Bueno Ejecutivo no Sino un presidente Honorífico ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo La empresa es suya Y es el máximo accionista Amancio Ortega Pero los que la dirigen Dentro de la Entre comillas Organización Tuvieron que dar un cambio Para poder hacer esto Y el cambio ha sido Cambiar uno por otro Porque este presidente Sabe más del tema digital Exactamente igual Que lo que ha pasado Con el tema de Playstation En el cual En otra noticia Que podemos leer aquí El tema de Herman Hall Ha sido elegido Porque este señor Aparte de ser europeo Es un señor Que entiende mejor Como va el mundo A día de hoy Que no puede ser Lo que sepa Yoshida El cual un poquito Ya ha quedado Más anticuado Porque es más mayor ¿Me entendéis? Entonces Playstation Que tiene que sacar Un gran producto El año que viene Hace este movimiento Con este señor Que os pongo aquí de fondo Por un único motivo Porque quiere Que Playstation El año que viene Sea todavía Un proyecto aún mayor Porque si quisiera Que fuera lo mismo Que Playstation 4 O hacer lo mismo Que Playstation 4 No hubieran tocado A Yoshida ¿Lo entendéis? Con lo cual En el vídeo de hoy Esto os lo digo Poniendo aquí El tema De que Si no estés suscrito Que se suscriba Os he explicado Como Una persona Del mundo Como puede ser Herman Hall Del mundo de los videojuegos Que hace bien su trabajo Que está acorde Con los nuevos tiempos Que es un tío Que ha demostrado Una gran validez A la hora De llevar los proyectos A cabo Que ha ayudado también En el tema Del motor gráfico Por ejemplo A Hideo Kojima Y que Playstation Está encantada Con él Ha podido promocionar A los puestos De presidente Para poder hacer El lanzamiento De Playstation 5 Algo más exitoso De lo que preveía Playstation 5 Que podría ser Con Yoshida ¿Ok? Y en el vídeo de hoy Lo que hemos visto Esto es una explicación La cual Es completamente Lógica La cual es Absolutamente Normal Porque hasta la propia Playstation Como os he dicho Y os he enseñado En el vídeo de hoy Ya anunció Hace muchos días Que habría muchos cambios A la hora De dirigir el proyecto De cara Al lanzamiento De Playstation 5 ¿De acuerdo? Bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Ponedme en los comentarios Que opináis al respecto Y yo por la mañana Os prometo traer otro nuevo vídeo Que no se pare De esta locura Y yo te doy De este vídeo Entre Faticaites Que a veces No os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!